Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. A esta hora podemos apreciar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra en vivo y directo desde el Palacio de Gobierno, recibiendo al poder popular en esta gran movilización nacional por la paz, por los símbolos patrios y la defensa de la soberanía. Hoy el presidente de la República entregará a la Comisión Presidencial Constituyente las bases comerciales para el inicio de la escogencia de los candidatos y candidatas del pueblo que estarán participando en la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escuchar al presidente de la Comisión Presidencial, Elías Agua Milano. Hoy se han movilizado por la paz y por la vida. Compañero presidente, la comisión que usted designó para una amplia consulta con los diversos sectores sociales de la patria venezolana, durante 20 días recibió en esta casa del pueblo, en el Palacio de Miraflores, a centenares de miles de compatriotas que vinieron en marcha, en reuniones, en asambleas. Nos desplegamos por 22 estados del país. Tendimos puentes con diversos sectores para escuchar las propuestas, las observaciones, las críticas, las recomendaciones. Y junto a los equipos técnicos hemos trabajado lo que es su deber presentar como convocante constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, las bases comiciales que regirán el proceso mediante el cual se elegirán a los hombres y mujeres de la patria que serán los constituyentes y las constituyentes de la paz, de la independencia, del futuro de nuestra amada patria venezolana. Quiero decirle, compañero presidente, como usted lo ha señalado, que sólo los reaccionarios, los conservadores y los reformistas pueden oponerse a una iniciativa que es profundamente democrática, que es profundamente bolivariana y decimos más, que es profundamente chavista, porque apunta a la transformación permanente, al cambio, al futuro, al reconocimiento de los sujetos que la revolución bolivariana ha parido. Gracias, compañero presidente, por la confianza. Gracias por habernos dado el privilegio de abrir los primeros pasos, los primeros caminos hacia este nuevo horizonte constituyente de la patria bolivariana. Chávez nos acompaña, compañero presidente Nicolás Maduro. No lo tenga la menor duda, porque cuando se apuesta al pueblo, Chávez está allí, porque Chávez siempre confió en el pueblo, no en vanguardias iluminadas, no en élites iluminadas, sino en la conciencia superior de nuestro pueblo, y es lo que usted hoy está confiando, compañero presidente. Aquí está la propuesta de las bases comerciales. Quiero, en primer lugar, felicitar al pueblo, el pueblo de Venezuela que ha salido con su bandera tricolor hoy a las calles, a decir, ¡arriba la tricolor de Venezuela! A decir, ¡basta de odio, basta de violencia, basta de fascismo! A llamar a la paz, estamos en cadena nacional de radio y televisión y envío un saludo solidario, bolivariano, humanista y chavista a todo el hermoso pueblo de Venezuela que quiere paz, armonía, respeto, concordia. Quiero proceder a leer, me parece que lo mejor es leer el decreto histórico, en donde fijo las bases electorales y comiciales para elegir 540 constituyentes que lleven la voz y el poder del pueblo a una asamblea nacional originaria y plenipotenciaria. 540 constituyentes elegidos por el pueblo venezolano de manera directa, secreta, universal, a nivel territorial y a nivel sectorial. Es la constituyente más democrática que logra el sueño que tenía nuestro comandante Chávez de darle la voz a los trabajadores, a la clase obrera, a los campesinos, a los comuneros, a los empresarios, a las personas con discapacidad, a los cultores, a los artistas, a las mujeres, a los estudiantes, a la juventud. El dilema de Venezuela, hoy 23 de mayo del 2017, el dilema está muy claro. O queremos paz, o queremos violencia. O queremos tranquilidad, o queremos guarimba. O queremos educación, trabajo y vida, o queremos una guerra civil. El dilema se resuelve muy fácil. ¿Constituyente o violencia? ¿Constituyente o guarimba? Y el dilema se resuelve de manera muy sencilla. ¿Votos o balas? ¿Qué quiere el pueblo? ¿Ustedes quieren ir a votar? ¡Vamos a elecciones ya! ¡Elecciones directas, secretas! ¡Constituyente popular! ¡Constituyente democrática! ¡Basta de odio! ¡Basta de fascismo! ¡Basta de bandas armadas que amenazan, que saquean y que roban! ¡Ya basta! Llamo al pueblo a vigilar la paz en cada barrio, en cada avenida, en cada esquina En unión cívico-militar a defender el derecho a la paz ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! Si queremos paz, tenemos que conquistar la paz, defender la paz Y yo les entrego un arma para la paz, la Asamblea Nacional Constituyente Gran instrumento, el arma de paz constitucional Paz, constituyente y paz, constituyente y soberanía, constituyente y poder popular Procedo oficialmente a leer este decreto constitucional Hecho de la consulta que hemos realizado durante 23 días 23 días compañeros, compañeras, compatriotas Se recibió a todos los sectores de la vida social, política, económica Solamente se negaron a dialogar dos sectores Fede Cámaras y la MUT Se negaron a hablar ¿Por qué se negaron a hablar? Los llamamos, les enviamos cartas Fede Cámaras dijo que sí, que ya venía Que tenía problemas en la agenda para venir No pudo cuadrar la agenda para dialogarse de Cámaras La MUT nunca respondió oficialmente Su respuesta fue, las guarimbas La respuesta al diálogo de la MUT Fue quemar a unos jóvenes En la Plaza Altamira el sábado pasado Que están entre la vida y la muerte ¿Ustedes vieron el video? Eso nunca había pasado en Venezuela Agarrar a un ser humano y prenderlo en candela Echarle gasolina, eso nunca había pasado ¿Cuál fue la respuesta de la MUT? Incendiar calles, avenidas del país La respuesta fue la violencia, la intolerancia La respuesta fue llamar a la insurrección armada Llamar a la intervención del imperialismo gringo en Venezuela Se fue la respuesta, que nadie se llame engaño Que nadie se llame engaño Aquí estamos los venezolanos Que queremos paz, soberanía, trabajo, educación Que queremos vida para nuestros hijos Que somos la inmensa mayoría De esta patria noble Y allá está Con la MUT El grupo que solo quiere violencia, odio Que quiere perseguir A la gente por sus ideas políticas Por el color de su piel Como en la época del colonialismo Que por el color de la piel Nos declaraban esclavos a los negros Nos declaraban esclavos a los indios Ellos quieren volver el tiempo del racismo Y del esclavismo Y no lo vamos a permitir Con el pueblo Con la constituyente Constituyente En esta hora podemos apreciar al poder popular Por eso procedo A leer A firmar Este decreto constituyente Y se los entregue a ustedes al pueblo Para que la comisión constituyente Irá el tomando político en marcha popular Lo lleve al consejo nacional electoral Y se lo entregue al poder electoral Que sea el pueblo que lo lleve En marcha sagrada Con su tricolor en la calle Y se lo entregue el pueblo al poder electoral Esta constituyente le pertenece al pueblo Esta constituyente No será una constituyente de las élites Ni económicas Ni política No será una constituyente Divorciada del saber Del sentir Y del amor del pueblo No Esta constituyente Nace Hoy 23 de mayo del 2017 Al calor del pueblo Que sea el pueblo el que lleve el decreto Al poder electoral Que sea el pueblo El que acompañe este proceso Lo digo 23 de mayo hoy En que firmo Las bases comerciales Para elegir 540 constituyentes Hoy 23 de mayo lo digo Hermanos y hermanas que me ven Y que me escuchan Hay dos caminos Hay dos opciones en Venezuela Los que queremos paz Y vamos por las vías constitucionales y electorales A una constituyente que recomponga el país Y construya una nueva paz Y los que quieren guerra, golpe, intervención ¿Quién va a ganar esta batalla? Comienza la batalla por la paz de Venezuela Por la soberanía Y tenemos que ganar La asamblea nacional constituyente Procedo A darles a conocer este decreto 23 de mayo del 2017 Nicolás Maduro Moros Presidente de la República Con la bendición del Dios Todopoderoso E inspirado en la grandiosa herencia histórica De nuestros antepasados aborígenes Héroes y heroínas independentistas En cuya cúspide está el padre de la patria El libertador Simón Bolívar Y con la finalidad primordial De garantizar la preservación de la paz del país Ante las circunstancias sociales Políticas y económicas actuales En las que severas amenazas internas y externas De factores antidemocráticas Y de marcada postura antipatria Se ciernen sobre su orden constitucional Con el supremo compromiso y voluntad De lograr la mayor eficacia política Y calidad revolucionaria En la construcción del socialismo La refundación de la nación venezolana Basado en principios humanistas Sustentado en condiciones morales y éticas Que persiguen el progreso de la patria De conformidad con el artículo 226 De la constitución de la República Bolivariana de Venezuela En ejercicio de las atribuciones conferidas En los numerales 1 y 2 Del artículo 236 En concordancia con lo establecido En los artículos 5 y 22 Tomando como fundamento El proceso popular constituyente Legado Del comandante Hugo Chávez Y la constitución pionera Y fundacional De 1999 Para que nuestro pueblo Como poder constituyente Originario Exprese su férrea voluntad Y máxima garantía de defensa De los sagrados derechos Y logros sociales conquistados Y que durante mi mandato He luchado por sostener y profundizar Considerando Que el presidente de la República Bolivariana De Venezuela Haciendo uso de sus facultades Constitucionales De acuerdo al artículo 347 348 y 70 Norma suprema y fundamental Que prevé y organiza Sus propios procesos De transformación democrática Y participativa Y expresa en el poder Constituyente originario Convocó A una asamblea nacional Constituyente Para que el pueblo de Venezuela La manifieste su férrea voluntad Con la finalidad primordial De garantizar la preservación Del país De la paz Ante las circunstancias sociales Políticas y económicas actuales Que implican un proceso feroz De agresión imperialista Para la promoción Por parte de sectores minoritarios De la población Del odio racial Del odio social De la violencia Como expresión política Y del intento De instrumentar Un plan que atenta Contra el derecho a la paz De todos y de todas Considerando Que corresponde Al presidente De la república De Venezuela En su cualidad De convocante De la asamblea nacional Constituyente Proponer Las bases Comiciales Territoriales Y sectoriales Consultados Con los más Amplios sectores Del país Sobre los cuales Se llevará A cabo La convocatoria Con formación Y funcionamiento De la asamblea nacional Constituyente Garantizando Los principios De participación Directa y democrática Establecidos En la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Decreto Las bases Comiciales Para la asamblea Nacional Constituyente Convocada Según el decreto 2830 De fecha Primero de mayo Publicado En gaceta Oficial Número 6295 De la misma fecha Atención Primero Los integrantes De la asamblea Nacional Constituyente Serán elegidos Y elegidas En el ámbito Territorial Y sectorial Mediante El voto Universal Directo Y secreto Sin perjuicio De los Y las integrantes De los pueblos Indígenas Que serán elegidos Y elegidas De acuerdo a sus Costumbres Y prácticas Ancestrales Amparados Por los artículos 119 Y 125 De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Los sectores Comprenden Uno Trabajadores Y trabajadoras Aprobado Dos Campesinas Campesinos Pescadores Y pescadores Tres Los Y las estudiantes Del país Cuatro Las personas Con alguna discapacidad Cinco Los pueblos Indígenas Del país Seis Pensionados Y pensionadas De la patria Siete Empresarios Y empresarias Y ocho Las comunas Y consejos Comunales Esa es la primera Decisión De la base Comisial Ay, ay, ay Papá Se pone la cosa Buena Segundo La asamblea Nacional Constituyente Estará Integrada Por 364 Miembros Escogidos Territorialmente Ocho Constituyentes Electos Por los Pueblos Indígenas Se elegirán También Constituyentes Sectoriales Cuyo Número Se obtendrá Del cociente Entre el registro Electoral De cada sector Y el factor Obtenido Para calcular Los constituyentes Territoriales Esto es Quiere decir Se elegirá Un constituyente Sectorial Por cada 83 mil Electores Del registro Electoral Sectorial La asamblea Nacional Constituyente Tendrá una Conformación Unicameral Y solo Se elegirán Representantes Principales Aprobado Tercero Democracia Libertad Elecciones Elecciones Ya Si Constituyente Va Paz 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 O como Resolvemos Nuestras diferencias Con las armas O nos matamos Entre los Venezolanos Paz Elecciones Democracia Libertad Poder Popular Constituyente Tercero En el ámbito Territorial Se producirá La elección De 364 Constituyentes A la asamblea Nacional Constituyente Conforme a la Siguiente Distribución Pendientes Para que Se postulen Los líderes Y las lideresas Del pueblo Venezolano Que es a quien Estoy entregando El poder Constituyente Originario Candidatos Y candidatas En el ámbito Territorial Se producirá La elección De 364 Constituyentes A la asamblea Nacional Constituyente Conforme a la Siguiente Distribución Un Constituyente Electo Por cada Municipio Del país Todos los Municipios Van a tener Un Constituyente No importa Lo grande O lo pequeño Que sean Por cada Constituyente Del país Por cada Municipio Que será Electo O electa De manera Nominal De acuerdo Al principio De representación Mayoritario Y dos Constituyentes En los Municipios Capitales De los Estados Que serán Electos Mediante La modalidad Lista De acuerdo Al principio De representación Proporcional En el Municipio Libertador De Caracas Capital De la República Bolivariana De Venezuela Se escogerán Siete Constituyentes Mediante La modalidad De lista De acuerdo Al principio De representación Proporcional Eso Significa Que El Distrito Capital De Caracas Oído En las Regiones Tendrá Siete Constituyentes El Estado Anzuate Que tendrá 22 Constituyentes Como Estado Apure Ocho Aragua 19 Barinas 13 Bolívar 12 Carabobo 15 Cogedes 10 Falcón 26 Huarico 16 Lara 10 Mérida 24 Miranda 22 Monagas 14 Nueva Esparta 12 Portuguesa 15 Sucre 16 Táchira 30 Trujillo 21 Yaracuy 15 Zulia 22 Amazona 8 Del Tamacuro 5 Y El Estado Vargas 2 364 Constituyentes Electos Por el Pueblo Democracia Democracia Y Más Democracia Una Constituyente Municipalizada Para que Los Constituyentes Tengan Contacto Con el Pueblo En su Municipio Y Puedan Recoger La Fuerza Y La Voz Del Pueblo Sus Propuestas Una Constituyente Territorializada Más Democracia Imposible Democracia Venezolana Democracia Bolivariana Parágrafo Único Los Pueblos Indígenas Estarán Representados Por Ocho Constituyentes Electos O Electas De acuerdo A la Previsión Reglamentaria Que Al Efecto Dicte El Consejo Nacional Electoral Y Tomado Como Base El Mismo Mecanismo De Respeto A Sus Costumbres Y Prácticas Ascentrales De la Misma Manera Que Se Realizó Para Escoger A Los Representantes De Los Pueblos Indígenas En La Asamblea Nacional Constituyente De 1999 Convocada Por El Comandante Hugo Chávez Y En Consideración A Los Artículos 119 Y 125 De La Constitución De La República Bolivariana De Venezuela El Derecho De Participación Aquí Previsto Atenderá A La Pluralidad De Pueblos Indígenas Existentes En Las Distintas Regiones Del País Cuarto En El Ámbito Sectorial Se Producirá La Elección Conforme A Siguiente Distribución Los Campesinos Y Campesinas Pescadores Y Pescadoras Las Personas Con Alguna Discapacidad Los Empresarios Y Las Empresarias Los Pensionados Y Pensionadas Los Y Las Estudiantes Del País Los Trabajadores Y Trabajadoras Serán Electos Y Electas En Listas Nacionales De Acuerdo Al Principio De Representación Mayoritaria Atención Y Los Representantes Constituyentes De Comunas Y Consejos Comunales Se Escogerán Regionalmente De Acuerdo Al Principio También De Representación Mayoritaria En Todos Los Estados Del País No Será Por Listas Nacionales Sino El Liderazgo Comunal En Su propio Estado Quinto El Consejo Nacional Electoral Deberá Solicitar Los Registros De Los Sectores A Las Instituciones Oficiales Gremios Y Asociaciones Debidamente Establecidos La Información Correspondiente El Sector De Los Trabajadores Y Trabajadoras Deberá Solicitarla De Acuerdo A Los Tipos De Actividad Laboral El Tipo De Actividad Laboral Lo Clasifico De La Siguiente Manera De La A A La N Petróleo Minería Industrias Básicas Comercio Educación Salud Deporte Transporte Construcción Cultores Intelectuales Prensa Ciencia Y Tecnología Y Administración Pública La Información Del Sector Estudiantil Deberá Solicitarla De Acuerdo A Siguiente Clasificación A Educación Universitaria Pública B Educación Universitaria Privada Y C Misiones Educativas El Consejo Nacional Electoral Una vez Recibido Los Distintos Registros Podrá Agruparlos Por Área De Similar Condición Y Distribuirlos Según La Base Poblacional Establecida Parágrafo Único A Fin De Preservar El Principio De Un Elector Un Voto Principio Universal Debate Muy Esclarecedor Dio la Comisión Constituyente Sobre Este Tema Y Las Recomendaciones Son Claras Y Como Dicen Nuestros Hermanos Abogados Son Taxativas Que Aprendes Esa Palabra Taxativa La Palabra De Modo En la Primera Constituyente Fue La Transversalidad Ahora Se Anuncia Una Nueva Palabra Eso Es Taxativo Cuando Ustedes Le Digan Tal Cosa Tal Cosa Tal Cosa Que Te Parece Eso Es Taxativo Y Prela Sobre Cualquier Otro Asunto Que Dice El Doctor Escarra Y El Doctor Isaias Rodrígue Eso Es Taxativo Esto Es Taxativo También Parágrafo No Es Taxativo Irreversible Ademano Dice Diosdado Es Irreversible Parágrafo Único ¿Cómo Cómo 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 está El Mazo Diosdado Lindo Y Bello Para Mañana Dice Parágrafo Único A fin De Preservar El Principio De Un Elector Un Voto Ningún Elector Podrá Estar En Más De Un Registro Sectorial Si En Los Ocho Registros Sectoriales Por ejemplo A mí Me va a Corresponder Votar En El Registro De La Clase Obrera ¿Verdad? A Erika Farías Le va a Corresponder Votar Seguramente Digo Yo En El Registro De Las Comunas Y Consejos Comunales Porque Es Una Camarada Comunera Así Que Hay que Estar Pendiente Las VCH Los CLAC Los Consejos Comunales Porque El CNE Establecerá Estos Registros Y Luego Por Mensajito De Texto Organización Todo El Mundo Pendiente Cuando Se Convoquen Las Elecciones Sectoriales Para Que Nadie Deje De Votar Vamos Con A tal Efecto El Consejo Vuelvo A leer El Parágrafo Único A fin De Preservar El Principio De Un Elector Un Voto Ningún Elector Podrá Estar Más De Un Registro Sectorial A Tal Efecto El Consejo Nacional Electoral Deberá Garantizar Este Principio De Acuerdo Al Siguiente Orden De Prelación A Empresarios Y Empresarias B Campesinos Y Campesinas Pescadores y Pescadoras C Personas Con Alguna Discapacidad D Los Y Las Estudiantes E Trabajadores Y Trabajadoras F Comunas Y Consejos Comunales Y G Pensionados Y Pensionadas En ese Orden Debe Establecerse Sexto La Postulación De Los Candidatos Y Candidatas Se Podrá Presentar En Alguna De Las Siguientes Formas Pendiente Quienes Los Que Están Aquí Se Van A Presentar Como Candidatos Están Pensando En Ser Candidatos Muy Bien Muy Bien Muy Bien Muy Bien Ahí Está Rodilla Chivo Rodilla Chivo Se Se Acuerdan De La No Se Acuerdan De Por Estas Calles No Me Acuerdo La Letra Sexto La postulación de los candidatos y candidatas se podrá presentar en alguna de las siguientes formas. Uno, por iniciativa propia. Dos, por iniciativa de grupos de electores y electoras. Tres, por iniciativa de sectores antes mencionados. Parágrafo único. Para postularse por iniciativa propia, se requiere el respaldo del 3% de los electores y electoras inscritas en el registro electoral de los municipios para la elección de los constituyentes territoriales. En la constituyente de 1999, a los candidatos nos pidieron 20.000 firmas confirmadas que el pueblo le firme, porque tiene que haber un mecanismo de validación para que el pueblo acompañe la candidatura territorial. En el ámbito sectorial, los candidatos y candidatas serán postulados por el sector correspondiente y deberá recibir el respaldo del 3% del registro del sector al que pertenece, sea comunas, sea trabajadores, sea campesinos. Séptimo, para ser postulado como candidato o candidata a la Asamblea Nacional Constituyente se requiere 1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento sin otra nacionalidad. 2. Mayor de 18 años de edad a la fecha de elección. Los muchachos de 18 años a preparar sus postulaciones. 3. Haber recibido 5 años en la entidad correspondiente. 4. Estar inscrito o inscrita en el registro electoral. 5. En el ámbito sectorial se requiere presentar la constancia del postulado o postulada como candidato o candidata a la Asamblea Nacional Constituyente de pertenecer al sector en el que se postula y las demás que se establezcan en la normativa que se dicte al efecto. Si soy trabajador tengo que presentar, soy trabajador. No se va a presentar Ramos Alou diciendo que es trabajador y nunca ha trabajado. 5. El sector de los vagos no está contemplado aquí. Ramos Alou, tendrás que recoger la firma donde vives, compadre, si te quieres presentar. Palabra cierta, ¿viste? Pavoso. Sin lugar a dudas. 7. Los y las constituyentes electos gozarán de inmunidad ingerente al ejercicio de sus funciones en los términos que consagrará la Asamblea Nacional Constituyente. 8. Las postulaciones de los y las candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente deberán ser presentadas ante las juntas electorales que al efecto determine el Consejo Nacional Electoral que es el poder que rige el proceso. 9. No serán elegibles como integrantes a la Asamblea Nacional Constituyente las personas que desempeñen los cargos públicos que se mencionan a continuación. El Presidente de la República, el Vicepresidente de Ejecutivo, los Ministros y Ministras, Secretarios de la Presidencia, los Directores y Presidentes de Institutos Autónomos y Empresas del Estado, los Gobernadores o Gobernadoras, los Secretarios de Estado, las Autoridades de Similar Jerarquía y Distrito Capital, los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional, los Legisladores y Legisladoras de los Consejos Legislativos, los Alcaldes y Alcaldesas, los Concejales y Concejalas, los Magistrados y Magistradas y demás Jueces de la República, la Fiscal General de la República y los Fiscales del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y las Defensores Regionales, el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, militares activos, el Rector, las Rectoras del Consejo Nacional Electoral, a menos que se separen de su cargo una vez admitida la postulación ante el Poder Electoral. La investidura de constituyentes exige dedicación exclusiva a los deberes inherentes a esta alta función, por lo cual es incompatible con cualquier otro destino público o privado. Décimo, la Asamblea Nacional Constituyente se instalará a las 72 horas siguientes, perdón, correjo, la Asamblea Nacional Constituyente, milagro de Dios que nos va a regalar, se instalará en las 72 horas siguientes a la proclamación de los constituyentes y las constituyentes electas y tendrá como sede el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Y se regirá por el Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999 de manera provisional en cuanto sea aplicable hasta tanto dicte su propio Estatuto de Funcionamiento. Décimo, primero, una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, como poder originario que recoge la soberanía popular, deberá dictar sus Estatutos de Funcionamiento teniendo como límite los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, a acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos. Dado en Caracas, a los 23 días del mes de mayo del año 2017, año 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana, procedo a firmar como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. Queremos paz, queremos paz, queremos paz, queremos paz. Constituyente ya, constituyente ya, constituyente ya, constituyente ya. Bueno, queridos compatriotas, está llegando una tenue brisa con agua bendita. Ahora, pido a Dios, nuestro Creador, que me dé sus bendiciones, que me dé su fortaleza y pido a Dios que le dé el milagro de la paz perpetua al pueblo de Venezuela. Me la pido paz, pido bendiciones para nuestro pueblo y en nombre de nuestro Dios, en nombre de nuestros libertadores, en nombre de nuestro comandante Chávez, vamos a constituyente, aquí está. Vayan a llevarlo al Consejo Nacional Electoral. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo! Gracias, hermano. Adelante, juez. ¡Ojo! Un momento histórico que se vive en el Palacio de Miraflores, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha dado a conocer las bases comiciales que serán entregadas a través de la Comisión Presidencial Constituyente ante el máximo ente electoral del país. Los 11 puntos específicamente de los que dio a conocer el jefe de Estado, vamos a recordar algunos de ellos, los más emblemáticos hoy en compañía del Poder Popular. El séptimo punto, se requiere ser venezolano por nacimiento y no otra nacionalidad, mayor de 18 años a la hora de la elección, haber recibido por cinco años en la entidad correspondiente y estar inscrito en el registro electoral para poder ser uno de los postulados o aspirantes a la Asamblea Nacional Constituyente. De igual manera, en octavo punto, las postulaciones a la Asamblea Nacional Constituyente deben ser presentadas a las juntas electorales pertinentes según lo establezca el máximo ente comercial del país. En noveno lugar, los gobernadores, gobernadoras, los que integran el tren ejecutivo en su gran mayoría, al igual que los representantes de los consejos municipales, ministros, entre otras personas. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.